Hola, hola mis queridos bakers, bienvenidos a Acosta's Bakery. Yo soy Juan Pasolita y estamos a punto de retomar la concha, un tema que a ambos nos encanta. Y esta vez para probar las 5 recetas más exóticas de internet. Ya no vamos a decir nada más, estamos listos para el Concha Time. La primera concha exótica que haremos va a ser la concha hamburguesa. Y para eso tenemos por aquí, por supuesto, conchas de vainilla, las favoritas del señor Juan Pasolita. O verá que sí. Carnita de hamburguesa, carnita de resto, sino, bacon o como sea que le digan en tu bello país. Tenemos queso cheddar, pepinillos, cebolla, jitomate, lechuga y salsitas. Pues vamos a probar, ya sea que es una catástrofe enorme, o igual le descubrimos un platillo espectacular. ¡Órale más! Ok, por aquí está nuestro pan concha. El pequeño más risueño del mundo. ¿A quién no le va a dar risa una concha hamburguesa? Ok, listo. Entonces, Juanpa, te cedo el honor de usar este cuchillo. Ay, Dios mío. Ok, lo voy a hacer de este lado. Lejos de mi hijo. Ok, y la parto tal cual a la mitad. Eso, como pancito hamburguesa. ¡Ay, guau! ¡Qué excelente concha esta! Oiga, señor Romeo, esa concha, ¿quién te la invitó? ¿Yo? No nos vas a dejar concha para la receta. Así que, bueno, Chris, ¿cuál será el siguiente paso? Pues eso depende. Cada quien monta la hamburguesa o arma la hamburguesa según más le guste. Yo lo primero que pongo es la carne. Me parece. Yo soy el pinche, entonces. Ok. El pinche es el asistente del chef. Para que sepas. Que no me estés escuchando. No, no, no. Mira, la concha. La concha es la concha. Importante está, deliciosa carne, vino de las manos de Chris. Huele espectacular. Perfecto tamaño. Muy bien. Ok, ¿qué sigue? Yo le pondría tal vez el queso. Queso, claro. El típico queso. Huele más, huele más. ¿Más? Sobresalga por los laditos. Éjele. Ok. ¿Bacon? Bacon, yo digo que bacon. Muy bien. Ay, Juanpa. Estoy siendo demasiado comedido con eso. A ver, completo. Ah, bueno, perdón. Es que yo nunca he hecho una hamburguesa en mi vida. Completo. Que se vea y listo. Ok, ok, perdón. Discúlpame, discúlpame. Mira, es más. Vamos a hacerla más quesosa. ¿Más quesosa? Mis manos. No, así, mira. Así, así, así. Ya, que sobresalga, que se vea guapa. Ah, ya entendí. Porque por los ojos entra el amor. Con la comida por los ojos entra el amor, así que mira. Buenísimo. Buenísimo. Mientras más deliciosa se vea mejor. Ok. ¿El jitomate es clave? Éjele. Le puse un trajito más. Me parece... ¿Crees que es mucho? Precioso, no. Me parece muy bien. Ok, ¿lechuga? Ah, no, cebolla, ¿no? Mira, al menos una. Yo digo. Yo sí le pongo cebolla. Póngale. Oye, pero ya estamos pariendo cosas como si no... Oh, chihuahua. Perdóname, es que yo no sé de estas cosas. Como si no tuviéramos suficiente cebolla en esta casa. Pero por eso tú eres la chef y yo soy el pinche. Ok, muy bien. Yo pondría las salsas. Si quieres, me cedes el honor de ensalzar esta hamburguesa. Claro. Guapa, te pregunto. ¿Mayonesa, ketchup y mostaza o solo ketchup y mostaza o qué prefieres? Mira, yo la verdad odio la katsu. Pero, 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 pero... No somos hermanos. Me parece que... ¿Le viene bien? Adiós, pequeño Romeo. Bye. Mira, se fue por la katsu. Él tampoco le gusta la katsu. A él le encanta la katsu. No, 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 me lo dijo. Yo creo que debería ir con como va. Con todo. O sea, yo diría que con todo. Ya, ni modo. Yo me hago ahí... Ay, no, Cris. Eso lo hiciste con malas intenciones. No. Desde acá, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, mira. De verdad. El karma. De verdad que sí. El karma. Qué bueno. Se explotó la mostaza. No, no manches, Cris. No lo puedo creer. Ah, el karma sigue. No lo puedo creer. De verdad, no puedo creer que hayas hecho esto. Cris, nunca te había dicho cometer un acto de maldad hasta el día de hoy. De verdad, de verdad. Pero está bien, está bien. Creo que por los desastres que he hecho en tu cocina a lo largo de los años... Te lo mereces. Me lo merezco. En mi defensa diré que eso para mí no es mucha ketchup. No, ¿de qué hablas? Se debe llamar con ketchup esto. Con cha ketchup, con chupupupapupi. Ok, ok. No, la lechuga. Lechuga. Mira, ¿sabes qué? Acabo de decidir que sí va a llevar pepinillos. Yo también. Yo creo que debe llevar pepinillos. Lechuga, lechuga, lechuga. Dos lechugas, ¿no? Porque ya me dijiste que aquí... Eso. Oye, no, pero si armaste un... Esto es una cosa hermosa. No lo puedes negar. Sí, sí. Cierra la concha hamburguesa. Madre mía. Madre mía. Guau. ¿Listos para probar? ¿Listos para probar la famosa concha hamburguesa? Debo decir que se ve mejor de lo que pensé. Pero hay que ver ahora de qué lado más caliguana porque puede estar muy tricky esto. Yo creo que va a estar buena. ¿Tú quieres tener el honor de cortarla o la corto yo? No, siento que me va a... No tengo experiencias con las hamburguesas. A ver, ¿quieres que lo hagas? Pero siento que se me va a romper todo. Siento que se me va a desmoronar todo. Y la verdad... Mira, ya, ya entendí. Ya entendí. Gracias. Es que ve, claro que hay una técnica. Ve nada más la efusividad que utilizó para cortarlo. Oye, nada, pero nada más. El gran platillo. Tiene un poco de todo. Es un vestido completo. Completísimo. Balanceado. A ver, pues ya, ya. Vamos a probar. ¿Ya? Ya, claro que sí. Vamos a enseñar la cámara. Oh, se cayó el tomate. Guau, 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 guau. No me lo puedo creer. ¿Cuándo se me ha dado agua a la boca? Esto se ve duro, ¿no? ¿Por qué me ha dado agua a la boca? Por la concha. Ok. Una, dos y tres. Tres. Muy bien. Sorprendentemente. Está buena. Está muy buena. ¿Sabes qué siento que pasa? O sea, siento que el sabor que predomina es el de la hamburguesa. Sí, y que se pierde el azúcar, ¿no? Pero al final es ahí como un... Como el postre. Como un... Así como un... Ajá. Súper. Y como el postrecito, ¿no? De la mordida. Ángale. Como de hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa. Y de repente, ¿qué es esto? Y concha. ¿Tú qué opinaste? ¿Cuál es tu veradita? A mí me encantó. Me encantó. Pero es que yo sí soy bien de combinaciones extrañas. O sea, yo soy de la que no la pido, pero podría comerme la pizza con piña. Me gustan las combinaciones saladas, dulces. Además, si hacemos cuernitos rellenos de jamón y queso, ¿por qué vamos a ver esto como si fuera un monstruo? Porque el cuernito es dulce. Tú sigas comiéndote la hamburguesa. ¿No te va a caber lo demás? Perdón. Ok, listo. Corte. Conchastor. O sea, concha con pastor. O sea, yo creo que se entendió, Juanpa. Vale. Y lo siguiente que vamos a probar es una concha rellena de pastor. Ingredientes. Pastor, piña, cebolla, cilantro, limón, salsa 1, salsa 2. ¿Y la concha? ¿Qué pasó con la concha? La concha siempre va al final. ¿Al principio? Al principio, carajo. Entonces, empezamos. Rellenamos. ¿Pan de concha? ¿Cuál quieres? Yes. ¡Pamba! Lo partimos. Sí. Ya aprendiste a partir el pan, así que no es ningún tema. Yo uso la técnica rotatoria. Vamos a poner el pastorcito en nuestro pan. Es lo primero, ¿no? Yo intuyo. Como en el taco. Mira, así, sin miedo al éxito. Es más, así. ¿Mucho pastor o poco pastor? Todo el pastor. ¿Todo el pastor? Sí, ¿no? Pues ya estamos aquí. ¿Piña? ¿Piña o no piña? Piña toda la vida. Por supuesto que piña. Creo que unas 3, 4 piñas, ¿no? Ándale. Porque esta es la cantidad como de 3, 4 tacos. Madre santa. No puedo creer que estamos haciendo esto. ¡Bum! ¿Ok? ¿Te parece suficiente? Ok. Bien. A mí también. Yo ya vi que tú eres all in. Me encanta. ¿Pollita cuánta? Poquita mucha. Listo. La que yo quiera. Lo que va. Ahí está. Ok, va el taco. O sea, si esto está inspirado en un taco, tiene que tener verdura chiva. ¡Woohoo! Va limón, salsa roja. Aquí está la cosa, amigos. Salsa roja o salsa verde del pastor. Ah, espérate. ¿Yo en la vida con el pastor? ¿Yo? ¿Juanpa? Verde. Yo con el pastor. Si tú vas a decir otra opinión. Yo le pongo de todas las salsas que haya. ¿Las mezclas? Las mezclas. Las que me gustan. Pero generalmente verde y roja es una buena combinación. Es una gran combinación. Bueno, ya está. ¿Y es? Primero limón o primero salsa? Primero limón. No, primero limón. Harto limón. Harto limón. Guau, no puedo que le estoy aplicando limón a la concha. Es una barbaridad lo que estamos haciendo, pero se ve delicioso. A mí se me está haciendo agua la boca. Creo que voy a cambiar de opinión con respecto a las tortas. Le voy a poner un limón más. Uf. Así, acidificando la concha. Ok. Incrementando el pH. Vámonos. ¿Qué te dientes? No, no, no. No, de nada, de nada. Vamos, salta. Primero roja y después verde, ¿va? Ok. ¡No, no, no! ¿Por qué no? Oh, oiga, oiga, tú le echaste un litro de catsup a la otra concha. Eso es literal un cuarto de lo que le echaste a la concha. Ok, yo como picante. Ahora dices, no le pases. La hipocresía existe y está grabada en este video. Vamos a emplatar. La emplatación es súper importante. Voila. Debemos admitir. Yo sé, yo sé que tú ya estabas listas para probar esta concha. Para cortar. Pero para un mexicano, que te digan, vas a poder poner una concha y pastor en tu boca. Son dos cosas que como mexicano nunca piensas que se van a funcionar. Entonces, nada más un momento de agradecimiento a esto. Ok. Continuamos. ¿Ya aprendiste cómo es el corte de las concha cosas? No, tú tienes que cortar la concha. O sea, no sabes cortar una concha. No, o sea, hacer otras cosas con la concha y cortar no es una de ellas en este punto de mi vida. Ok. Te ayudaré, ¿vale? Listo. No vamos a alargar este momento incómodo. Es que esa apertura de concha... Juanpa, ya para. Los argentinos no les gusta eso. Bueno, si los argentinos no les gusta la concha, tienen que arreglar algo en su vida. La concha es deliciosa. Es de lo más impresionante que puedes vivir en este planeta. Ay, Maca, no sé cómo lo soportas. Pero bueno. Digamos. Wow, ok. ¿Probamos? Wow, espectacular. La verdad que es perfecto. ¿Le vamos a poner más salsa? Listo. ¿Tú crees? ¿Quieres más salsa? Yo no voy a querer más salsa. Está bien. Es que tú dijiste que en este canal no había límites. Le voy a traer más salsa. Yo a la verdad sí le voy a echar más. Ok. Para la mordida. Ay, madre, se me está cayendo todo. Ahí está. Yo, este... No hay límites en el canal. Ok, no hay límites en la Costa's Bakery. Ahí va. Mira, como tú, para que no se diga. Por la patria. Que hay cobardía aquí. Salud. Salud, por la patria. ¿Estás enchilado? No. Estoy confundido. Estoy confundido, ¿a qué pensar? A ver, le voy a dar otra mordida. Está buenísima. Está buenísima. Yo soy esa clase de persona. No importa lo que le metas dentro de la concha. Siempre está buenísima. Palabras inmortales de Cris. No importa qué le metas a la concha. Siempre va a valer la pena. Va a estar buenísima. Va a estar buenísima. Corrección. Saludos, Argentina. Mi veredicto final está muy bueno. Pero creo que es la concha hamburguesa que va ganando. ¿Sí? Yo creo que hasta ahora van en un empate. Bueno. Bello empate. Sigamos. Lo decidire más adelante. Déjame limpiar. Yo voy a apoyar moralmente. Vamos, Cris. Ok. Aguas, que está caliente. Aguas. Ok. La canción más épica de conchas. De 2023. 23 y concha tenis. Vean nada más. Esta tremenda locura. Lo están viendo, lo están registrando bien. Este es un tenis oficialmente, un superstar de Adidas de concha. Esta es mi colaboración favorita ever. Duda alguna. ¿Saben lo importante que ha sido la concha en la vida de Cris? En mi vida. Cómo empezamos hace años persiguiendo la concha, llevándola a nuestras bocas y cortar a que de repente Adidas esté sacando su superstar celebrando esta cosa tan espectacular que amamos que es la concha. Yo no lo puedo creer. Yo nunca pensé que cuando hicimos conchas no se iba a llevar a esto. Esto es increíble. O sea, increíble. Obviamente Juan eligió la de vainilla, pero vean, no solamente tenemos la de vainilla, tenemos la de fresa, chocolate. Madre santa, ¿qué hay que elegir? Esto está. O sea, esto es increíble. Yo no tengo palabras. Es una... O sea, a mí me mandaron la foto de hoy y va a hacer una colaboración de Adidas y lo supuestra de concha y dije, esto tiene que ser una increíble bronca. No lo puedo creer. Además, generalmente el diseño me encantó. O sea, me encantó. Porque es una movida riesgosa. Y ahora no solamente vas a poder llevar la concha a tu boca, también a tus pies. No hay límites ya con la concha. Ahora, el sombrero no te viene incluido, ¿no? Gracias. ¿Romeo? No, Romeo. Gracias. ¿Romeo? Estas cosas hermosas, esta colaboración con Adidas ya está a la venta. El lanzamiento ya fue, ya fue. Así que ya lo pueden encontrar en las tiendas de Adidas. Si les interesa, allá abajito en cajita de descripción les voy a dejar un bello link. Si estamos esperando una señal para acercarse a una concha, este es su señal para que por fin tengan una concha en sus pies. De verdad. Siendo fans de la concha de toda la vida, quedó espectacular el diseño. ¿Ya lo pueden comprar? ¿Lo pueden regalar? ¿Para su primo? ¿Para su prima? ¿Para su mamá? ¿Para su papá? ¿Para una compañera? ¿Para tu novia? ¿Cualquier persona? ¡Corte! ¡Corte! La siguiente concha es con chilaquiles. Es correcto, este producto existe, está en internet. Y los ingredientes son... Conchas, por supuesto. Totopitos, totopitos deliciosos. Obviamente tenemos cebollas, que es crucial para un gran chilaquil. Salsa verde y quesito. Cris, ¿dónde está la crema? ¿Se me olvidó? ¡Y crema! No me pregunten de dónde la saqué. Porque en este canal nunca se olvida un solo ingrediente. ¡Vamos! En lo que yo parto, ella va por un plato. El que parte y plate, se queda con la mejor concha. ¿Ya llegué? ¿Cómo has estado? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Se pasó Romeo, ahorita le platicamos un plato. Muy bien. Es necesario aplastar la concha mientras la... Pues, es necesario no tener crema para los chilaquiles. ¿La encontré o no la encontré? Sí, la encontraste, la encontraste. O totopo, ¿no? Yo digo que mojemos también el pan con la salsita. Además del totopo. Ok. Uf, ¿tampoco esto no es arte? Es la primera que no se me está antojando desde el segundo uno. Ah, ahora recién. Tal vez después. Ahora recién. Totopos. Ok. Siguiente. Oye, aquí, 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 por favor. Ah, ah, así para que sea fácil morderla. La concha siempre debe ser fácil de morderla. Y si no, algún problema debe. ¿Puedo chorrearle todo en la concha? Puedes chorrear lo que tú quieras en esa. Ok. Porque queremos el chilaquil bien, bien mojadito. Ok, 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 ok. Entonces, crema, ¿no? Crema. Qué rica, qué rica. Yum, 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 yum. No vamos a parar por crema, ¿verdad? Querías crema. Toma crema. Toma crema. Toma, chango, tu banana. Toma, 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 cebollas allá. Demasiada cebolla. Esta está muy gorda. Sí, sí, sí. Muy gorda para la concha. Esta está mejor. ¿Queso? Eso. Eso el queso. Anda, ¿sí? Mira. Esta técnica se le conoce como... ¿Qué arte? Que sobre. Ok. Y cerrando la concha, chilaquil. Conchilaquil. 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 Ya entendieron el chiste, Juampa. Mira nada más. Con ustedes. Conchilaquil. ¿Listo? Listo. Ok. ¿Seguro? Seguro. Ok. Una, dos, y... Oh. Wow. Tremenda forma de cortar la concha. De verdad. Ta-ta. Bravo. Esto se ve. Ay, mi, 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 mi. Difícil. Wow, esta sí está... Se ve tricky. Por la patria. No. No sabe terrible. No. Pero yo no lo pedía jamás. Es la menos favorita. Me parece que no vale la pena entrar en detalle. Y pasemos a la siguiente. Cerremos con una veracruzana muy famosa conocida como la bomba. Nuestra última concha es una que Juanpa dice que es súper famosa en Veracruz Yo la verdad no había oído hablar de ella Le llaman... Bomba Y a ver si hay gente de Veracruz que nos está viendo Mira, no, corríjanos si estamos mal La verdad es que según yo, si es muy famosa en Veracruz Díganos si esto es verdad o no en los comentarios La verdad es que de lo que vimos en internet Había como varias fornos en las que preparaban la bomba Lo que no faltaba nunca eran frijoles refritos Queso, evidentemente la concha Y mantequilla que está allá arriba No se me olvidó, aquí está No se nos olvidó A veces lo hacen con queso manchego A veces la hornean, a veces le ponen más cosas Esta va a ser nuestra pequeña versión E iniciamos partiendo la concha Mientras yo narro el video ¡Oh! ¡Listo! Y que inicie la cox... Preparación La coxina Paso número uno, mantequilla en ambos lados Es una bomba Literal, no hace nada Una bomba ¿Te parece suficiente mantequilla? Me parece suficiente mantequilla Listo Para tapar una batería Venga Siguiente paso, frijol refrito Vas, vas, vas Venga, boli Tú ponle Jarochos nos van a comentar así de Wey, nota que fea bomba están haciendo Bueno, pero lo intentamos Exacto Lo intentamos Y los recordamos con mucho cariño mientras hacemos esto Exacto Es una forma de honrarlos, pero... Tal vez una mala forma de honrarlos, pero honrarlos Uno hace lo que puede y esperamos una guía Esperamos una guía correcta de parte de los jarochos Y por último Queso Yo leí por ahí que se usaba también manchego No sé si solo es manchego, pero nosotros tenemos panela Perdónenos la vida Creo que va a ser igual una buena combinación Veamos Yo sí creo Yo soy más del estilo manchego Se me hace más grasosito Más lleno de sabor Pero el panela es bueno Muy bueno ¿Te pusiste un frijol? No Quieres que amarre, amarre, amarre así Para que podamos tener una sinfonía Bañística Espectacular Frijol y concha Es momento de salarla Ok, tú, adelante Oficialmente la última concha exótica de este video La bomba Tú puedes cortar este Esto está muy fácil de cortar Pero imagínense Si par toma la bomba ¿Qué pasa si explota? Perdón Perdón Había una oportunidad de decirlo Y la tomé Y lo hiciste Cuidado con tu dedo Sí, como quieras Como que tú la haces así como con muchas ganas Pero no fuerte O sea, tú si te vas a fondo con la concha No, pero no fuerte No te vayas a cortar un dedo Nada más como Eso, dale Ándale, mira Qué bonita te gusta Y luego tú la haces así de la apertura conchal Rascuale De Ciudad México a Veracru Igual está muy buena Yo, la verdad Esta es de las Según yo, es de las más famosas De verdad, es de las más Más, más, más famosas Yo creo que igual me pude sorprender Tal vez le estoy dando un Sí, nunca subestimas a la concha Nunca Venga, venga, ya Sin anestesia Uno, dos y Bomba Y los dos volteamos porque tiene menos frijol Es muy buena Es muy buena Me acaban de cerrar el hocico Está buena Es muy buena Es muy buena Oye Veracruz, te amo Sí A ver, no es coincidencia Esta es la más conocida y la más rica Una concha popular Siempre va a dar mucho de qué hablar A mi parecer Esta ganó De todas las conchas exóticas que probamos ¿Qué? No, esta no ganó Y para mí ¿Para ti cuál ganó? Exactamente Pueden conseguir los signos ya en link en descripción La pierna, la pierna Colección de aidas con concha Fresa, chocolate, vainilla Algo que nunca habíamos visto antes Bueno, eso fue todo por el video de hoy Esperamos que les haya encantado Nosotros nos la pasamos Genial Bomba Bomba Si alguno de ustedes conoce otra combinación deliciosa y exótica De conchas Rellenos de concha Vayan abajo a la cajita de comentarios Y por ahí díganos A ver si sale segunda parte de este video Segunda parte de este video Y cuéntenos también de estas conchas exóticas Que les enseñamos cuál fue su favorita En mi caso me voy a quedar yo Sí, la verdad Con la bomba ¿Tú? Con la concha hamburguesa Con la bomba Definitivamente Oigan, y si quieren más recetas deliciosas Divertidas Y locochonas de conchas Abajo en cajita de descripción Les vamos a dejar unos cuantos videos Que tenemos el señor Juan Pasurita Y yo A lo largo de los años Haciendo diferentes tipos de conchas La más chiquita La más grande Sí Rellena, cubierta Embarrada La concha marcó nuestra vida Y esperemos que también marque la suya Un beso en la concha No, eso ya está No, ya, ya Ya, 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 ya Un beso a los panaderos Que hacen la concha Ok ¿No? Sí, no, sí Y a toda la gente que trabaja detrás de la concha Y todo lo que representa la concha Él es Juan Pasurita Yo soy Cristina Acosta, estas que están apareciendo por aquí son nuestras redes sociales, por si aún no nos siguen, nos vayan a seguir, esto es Acosta's Bakery y nos vemos en el próximo video con chistico, bye. Hola, hola mis queridos bakers, bienvenidos a... Toma dos. Ah, perdón, va. Muy bien. Bomba. Genial. Ya, era para que yo dijera, toma dos, toma dos. Ok. A nosotros nos gustó mucho, nos lavas a mi... Concha. ¿Qué? No, tú me dijiste. Bomba. De nuevo.